Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pilar Meré y estamos en Pasiones Mundanas, porque ya saben que en PM, Pilar Meré, suceden siempre las mejores cosas. Y hoy estoy encantada porque tengo una entrevista para ustedes espectacular, que es con Raúl Tamayo, enólogo de una bodega muy interesante, Bodega Palacios, que tiene, yo creo que es interesante porque, a ver, está en el Rioja, está en el Rivera de Duero, pero tiene elementos que los hacen muy especiales. Raúl ha tenido a bien darnos una plática y cata, desde luego muy, muy importante, y yo me quedo de esta plática con cosas mucho, muy interesantes, que me llaman la atención y que forman parte, desde luego, de las características de esta bodega, que son, por un lado, vinos honestos. Después, un tema, por ejemplo, de sustentabilidad, eso que implica. Pero algo que identifica grandemente a esta bodega es el terroir. Y tú eres un experto, Raúl, bienvenido a México. Muchas gracias. Entonces, me encanta la idea que nos puedas compartir, y muy brevemente, yo sé que es una bodega joven, y que nos puedas compartir cuál es la historia de esta bodega. Bueno, pues, lo que es el grupo Palacios Vinos de Finca, nace con un fundador riojano, en tierras ribereñas, en la Ribera del Duero, en 1999, en bodegas Trus, y, a partir de ahí, lo continúa volviendo a su tierra, a su tierra natal, elaborando una bodega, digamos, transgresora para lo que es Rioja, la única bodega de vinos blancos, trabajando con variedades autóctonas, y le sigue, por último, una cosa menos novedosa, quizás, en, digamos, en concepción, como puede ser una bodega de tintos, que es prohelio, pero con originalidad, con diferenciación, con cosas nuevas. Esta misma filosofía, además, según nos platicabas, al final del día, regresando un poco a ese tema de vinos honestos, ¿qué es lo que mueve esta bodega? Bueno, pues, nos mueve mucho el buscar microterruños o terruños privilegiados. Por desgracia, en los últimos años ha habido una viticultura demasiado industrial, demasiado focalizada en productividad, en hacer mucho vino, pero perdiendo la originalidad, perdiendo la identidad. Nosotros lo que hacemos es volver al pasado, regreso al pasado. Que es un poco como la lectura de hoy, ¿no? Regresar a lo básico, a veces, no solamente en la tierra, en el terroir, en las vides, en las vides viejas, sino en procesos, porque por ahí nos presentaron un petnat. Para aquellos que no saben qué es un petnat, por favor, defínelo. Pues bueno, un petnat es una abreviación de petillén naturel. Entonces, es un vino de aguja natural, donde la aguja se produce con el propio azúcar de la uva, embotellándolo antes de que termine de fermentar, y naturel es porque no lleva sulfitos añadidos. O sea, los propios sulfitos de la fermentación, pero no se añade ningún conservante al vino. Y me encanta, si usted no ha probado, no se ha acercado a petnat, créame que es muy interesante porque es un método ancestral. Es regresar, como bien decía Raúl, a lo básico, y yo he encontrado en este vino una gran calidad, muy sorpresivo. Probamos también un blanco. ¿Cuáles son las líneas de vino de esta bodega? Pues mira, te comentaré. Por una parte, tenemos Nivarius, que es la línea de blancos, donde apostamos por variedades autóctonas. Tempranillo blanco, nuestro alma, que es la maturana blanca, que es una variedad espectacular. Para mí, yo me atrevería a decir que el futuro de Rioja pasa por la maturana blanca. Viuras muy viejas y un poquito de garnacha blanca. A continuación, volvemos a lo que es la línea Lía. Lía representa los vinos espumosos. A día de hoy, estamos en el mercado con un petnat, pero pronto llegará un método tradicional. Sí, prácticamente en unos meses llegará al mercado un método tradicional. Muy poquitas botellas, crianzas muy largas, en rima, buscando siempre esa expresión del terruño. Y luego, tenemos también Prohelio. En Prohelio, al final, hay dos pilares. Tempranillo y garnacha. Garnachas viejas de una zona, del Najerilla, a recuperar métodos antiguos, viñedos antiguos, elaboraciones antiguas. Y Tempranillo, la reina de la Sonsierra. Entonces, volviendo a los terruños calcáneos. Si pasamos a Trus, nos vamos a encontrar con frescura, nos vamos a encontrar con estructura, nos vamos a encontrar con caliza, nos vamos a encontrar con tiza, que nosotros es lo que denominamos, y nos vamos a encontrar con una guarda espectacular. Es como tú puedes haber probado hoy, vinos que con el tiempo van ganando en matices, complejidad, elegancia, es una auténtica maravilla. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos que van hacia, o sea, que su, digamos, elemento diferenciador, que creo que es muy importante, hablando de una zona que ya está conocida, muy querida en México, quizá la más consumida de España, de toda España en México. Con este cuidado, este hacer vinos honestos, este fijarse en el terroir, este recuperar viñas viejas, ¿de cuántas hectáreas de viñedo estamos hablando? Pues mira, en Rioja estamos alrededor de unas 120 hectáreas en propiedad, y en Ribera del Duero un poquito más, unas 140 hectáreas. Pero además ustedes hacen venina manual, lo que quiere decir que tienen un cuidado grande, su producción, ¿cuánto alcanza? Pues nosotros a día de hoy, por suerte, producimos más que lo que embotellamos. Ok. Entonces, sí que es cierto que hay ciertas cosas que cuando no nos convencen o cuando la añada no es del todo idónea para ciertos vinos, no se elaboran. Estamos en torno a, en Rioja diría que unas 700, 800 mil botellas, en Ribera unas 700, 800 mil botellas máximo. ¿Cuánto de esto va a consumo local y cuánta exportación? Pues mira, cuando trabajas con honestidad, cuando realmente lo que vendes es tierra, terruño, identidad, nosotros estamos recibiendo una acogida o teniendo una acogida muy grande en los mercados de exportación fuera de España. Y a día de hoy me atrevería a decirte cifras de cerca de un 70%, 65% es exportación, el resto es nacional, en lo que es la geografía española. Pero bueno, el volver al terruño, el volver a la honestidad, a la pureza, a vinos, sobre todo con una gran bebibilidad, es lo que nos trae. La gente quiere probar la esencia de los terruños de España. Y siempre queremos sorprendernos con vinos, que cuando conozcamos la denominación o la zona, nos sorprendan, nos hagan disfrutar, aprender más. Y resulta que México, sin embargo, es importante para ustedes. ¿Por qué? Pues bueno, México es un país hermano, es un país a día de hoy donde el vino español tiene una acogida tremenda, donde la gente es súper conocedora, más de los tintos que de los blancos, me atrevería a decir. Y para nosotros es un país en el que tanto Rivera como Rioja se les tiene un especial cariño y qué duda cabe que tenemos que estar presentes. Y tenemos un mercado que cada día es bastante maduro, va creciendo, incluso a nivel de gente joven, de mujeres. Así que Raúl, ha sido una experiencia maravillosa poder catar tus vinos, ese amor y esa pasión que tienes por la vida, que yo creo que siempre van a ser las palabras que identifican a un enólogo, a un amante del vino. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrar estas bodegas, estos vinos que para fortuna de nosotros ya están en México? Bueno, pues sí que es cierto que Andújar a día de hoy es nuestra distribuidora y nuestra importadora. Y es la que junto de nuestra mano pues está creciendo, está haciendo muchas degustaciones, está acercando el terruño de los vinos de Rivera y de Rioja al público mexicano. Entonces estamos encantados. Y nos encanta siempre encontrar mensajes diferentes en vinos de gran calidad. Créanme, probamos un blanco, el petnat, los blancos se los recomiendo muchísimo. Y después nos fuimos a los tientos que son maravillosos. Y no queda más que dejar la puerta abierta Raúl y Camayo para que nos visiten más. Pruebes nuestra gastronomía, conozcas nuestra gente que ama definitivamente todos estos vinos de gran calidad. Recuerden, un elemento que define estos vinos son vinos honestos y el terroir. Así que no queda Raúl más que darte la bienvenida, esperarte pronto y sobre todo brindar contigo. Salud. Los esperamos en PM. Pasiones mundanas porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Hasta pronto.